Música Muy buenas gente como están amigos estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy pues ya que no saben que pues ya salieron pues que les digo Es un super spoiler ahí del Mechetailet confirmadísimo más no se puede Ya tenemos un video ahorita se los voy a estar mostrando Pero antes les iba a decir que les voy a traer un bug no sé si ustedes se lo sepan Que es con el Sharingan este solo que aún lo andamos calando no sé si ya funciona o ya fue parchado Pues con el Sharingan este normalito con el que te salen los cuernos Y pues para no hacer largo este video chicos vamos de una para ver el video Esto lo acaban de subir hace 8 o 10 minutos así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible Nos vamos para acá rápidamente Como vieron pues subió esta foto ¿no? el señor Red Games Pero en sí no creo que haya sido así Yo ahorita voy a verlo con ustedes Aquí creo que habían dicho algo que era real No estaba bromeando o sea que se lo está llamando en serio Y pues aquí ya subieron un video Tiene como 8 minutos creo Y pues vean ahí se viene chicos Vamos a verlo en cámara grande para verlo Ok ahí vemos que se transforma y vean eso chicos Vean eso chicos vean eso vean eso Es super épico amigo Un Transformers en Chindo Life amigo Esto es muy épico bro Y luego hola bestia bro No amigo De hecho Chindo Life se acaba de actualizar ahorita Yo creo que ya lo metieron Pero para mañana ya lo hacen oficial No sé que les parece Ustedes díganmelo acá en los comentarios La verdad se ve muy buena bro Al menos visualmente Y luego saca las colas y son de fuego Uff amigo Les dije yo que iba a ser el Mecha Tile O sea el Kyuubi Pues si es como un tipo Kyuubi Solo que pues Había un Kyuubi así Algo referido a otro juego de un Ninja Storm No me acuerdo si era el 4 Pero creo que sí Que salía el Mecha El Kyuubi Mecha Que salía así con las colas esas que están saliendo Y pues nada chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Mañana esperemos a primera hora Vamos a estar haciendo directo A ver si ya está Para buscarlo en un directo Y pues nada chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Esto es todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!